El chiste del sofá Mitología amarilla Con Andrés Vargas Luz Cuentas, cuentas Yomi, 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 tengo ganas de verte Y poder tu boquita besar Casi me parece que de tanto quererte Que estas ansias me van a matar Quiero besarte, quiero abrazarte Quiero tenerte aquí Los saludamos hasta donde sea, cuando sea Y como sea que se encuentren Bienvenidos a El chiste del sofá En su semana número 182 De lo que esperamos Nos queden como 20 capítulos De las primeras 9 temporadas de Los Simpsons En esta misa amarilla que celebramos Insisto, desde hace 182 semanas En Puentes.mx O donde nos escuchen Spotify, iTunes TuneIn Radio O próximamente YouTube Me da mucho gusto saludarlos Y darles la bienvenida A este capítulo Que está dedicado A la película de Tom y Dali Esa que Homero no dejó ver a Bart Y por la cual Según este capítulo Le permite tener un mejor futuro Como juez de la Suprema Corte Y haberse salvado De ser un desnudista gordo Como también lo mencionan Y creo que le dará nombre A este episodio que grabamos con Mario Entusiasta De Long Shot Platicamos un rato De la música Del buen Gastón Del buen Cat De su concierto Que estará el 29 de junio En el Plaza Condesa De educar a un niño En los 90 Contra hoy en día De lo poco que sabemos De Star Trek Porque no nos lo ponían En la televisión Y las referencias De Tom y Dali Con Walt Disney Y varios chistes clásicos Que vienen en este capítulo Llamado La película de Tom y Dali De la temporada número 4 El episodio número 6 Para que vayan ubicándolo Y lo vean con nosotros Después del primer corte Que vendrá como en 30 minutos Después de la plática Que arrancamos Mario y yo En este del 182 De El Chiste del Sofá Y antes de iniciar Este programa Me gustaría platicarles De un nuevo artículo En la tienda Puentes El Rascamapas El único mapa rascable De México Dividido por municipios Ustedes pueden rascar Los 2446 municipios Y 16 delegaciones del país Más diverso del mundo Si eres de los que aman pueblear Ráscale a tu navegador Y encuentra este Y más productos Que seguro te encantarán En puentes.mx Diagonal tienda Traes mi playera favorita De Longshot Si es Longshot ¿verdad? Si, si es la de RomCon Si, es Milhouse Sosteniendo una foto de Lisa Todo triste No sé si el chiste También es por Wolverine Cuando está viendo Bueno, Logan Cuando está viendo El retrato de Jean Grey En la serie de los 90 Si, de hecho A mí me encanta mucho Ese meme Ya se volvieron meme ¿No? El de Wolverine Viendo una foto De hecho Me gané unos boletos Para el normal Hace como dos años En una dinámica Que era de poner imágenes así Y puse un meme así ¿Para qué medio te ganaste esto? Otoño en Hiroshima Que chido Que chido Yo estaba allá En Otoño en Hiroshima Saludos al buen Beast Si llega a escuchar esto Y qué bueno que te guste El Longshot Que es como Embajador de los Simpsons Entre muchas otras cosas Y además me enseñaste Un libro que ya guardaste Que me estabas recomendando Porque va medio En la onda De club de lectura De puentes El título es Ideas radicales Para cambiar a México Bueno Es como el subtítulo Porque el título es El futuro es hoy Lo cual me recuerda Un poco Al chiste de Malcom El futuro es hoy ¿Oíste viejo? O a la canción De Café Tacuba Que también me recordaba Mucho el chiste de Malcom Es Dewey El que lo dice Malcom el de en medio ¿Está en tu corazón En el mismo condominio Donde están los Simpsons? Sí Sí O sea Ya los Simpsons Ya estaban perfectamente Acomodados Cuando llegó Malcom Me tomó un poco de tiempo Entrarle a Malcom O sea Cuando yo le entré Ya habían pasado Un par de años Que todos mis compañeros De escuela Platicaban de Malcom Y así ¿Cuántos años tienes Mario? 25 Ah pues eres joven Pero me decías Que también Ya has trabajado Como reportero En Canal 22 ¿Qué tal es la experiencia? Bastante bien La verdad O sea Sí ¿Estudiaste comunicación? Ajá ¿En la UNAM? En la UAM Xochimilco Ah muy bien Saludos a la UAM Por allá también No sé si conoces Al señor Pérez Polanco Estudiante Ha venido al chiste del sofá No recuerdo Cómo está en Twitter Ahora ¿Tú cómo estás en Twitter? Arroba Daniel Estepario Daniel Estepario Creo que nos hemos escrito Hemos coincidido En un par de tweets Probablemente con Gastón Con el Longshot ¿Lo has visto? Un par de veces No recientemente Sino que lo has visto tocar Ah Tocar, tocar No en realidad no Mi primer show así El que lo voy a ver Es el del Plaza Ah Ya logró el sold out además Sí Pero digo Haberlo visto en persona Fue justamente cuando Fui a comprar los boletos Y que también cuando me hice De esta playera Ah ¿Le compraste boleto Y la playera Al mismo tiempo? Fueron en dos eventos diferentes En uno le compré la playera Y en otro los boletos Muy bien Muy bien Y elegiste un episodio Que habla sobre Tratar de educar O regañar niños Supongo que como Ya es en los últimos Treinta episodios Del chiste del sofá Porque ya te habían ganado Tu favorito O tus favoritos O este sí está en tu Top algo De capítulos de los Simpsons Está en mi top Y Es Es creo que Es uno de los tops Más difíciles De cualquier Se invertió Hacer el top Sí Pero O sea este es mi top Creo que el número uno Sería Un tranvía llamado Marsh Buenísimo Sí Pero este fácil Fácil entra en el cinco Pero no común De ser el episodio Número uno ¿Por qué es este episodio Favorito? Pues Porque me encantan Las dos historias O sea la de Marsh Y la Que bueno para mí Es la Subtram La de Maggie La de Maggie Es muy buena Y has visto este Cortometraje nominado al Oscar Que hemos recomendado Acá en el Chiste del Sofá Varias veces El de la mariposa Ajá La guardería de la mariposa azul Qué bonito es Me dió es una segunda parte O una expansión De esta idea de Maggie Viviendo la aventura En la guardería ¿No? ¿No sientes? Sí Incluso tiene estas referencias A este escritor A Ayn Rand ¿No? Creo tanto el capítulo Tanto la historia del capítulo Como el cortometraje ¿No? Ajá No conozco a esa autora ¿De qué es o qué? Es una filósofa estadounidense Bueno Yo no he leído nada de ella Pero Por lo que recuerdo Creo que la guardería Se llamaba Ayn Rand En ambos En ambos casos Ah Muy buen dato Ese es dato de trivia Que quiero pensar ¿Lo sacaste de Wikipedia? ¿O así de clavado Que lo viste Y lo identificaste Luego luego? No de Wikipedia Pero luego volví a ver Los capítulos Nuestra generación Ya tiene esa ventaja La desventaja Creo puede ser Cuando creemos Que lo sabemos todo Porque como tenemos Estamos a un clic De distancia De grandes píldoras De información Si podemos llegar A tener una actitud Como Yo lo sé todo Bueno Tengo acceso rápido A Pero por el otro lado Pues todas estas referencias Y huevos ocultos Huevos de pascua Les dicen en películas De todos los universos Cinematográficos Que hay Y de series Es padre poder hilarlos Sin que tengas que ver El capítulo Tres o cuatro veces Yo veo Mr. Robot ¿Conoces Mr. Robot? Una serie De De hackers Me la han recomendado Mucho No he podido Empezarla Este Espero Cuando tenga Más tiempo libre Y entrarle chido Es muy buena Pero igual Me estoy dando Todo el tiempo Comentarios en Reddit Y artículos de Wikipedia Y columnas en general Que hablan de la serie Porque hace más comunidad Que es algo que Nosotros siendo niños En los 90 Pues era Descabellado Para los Simpsons Y que hoy en día Ocurre en nuestro grupo De Facebook Y en No sé cuántos grupos Más de Facebook Debe haber Supongo que debe ser De los temas Que más Comunidad Generen En Latinoamérica Sudamérica Igual que Chespirito Aunque no sé Si hay un grupo De Facebook De Chespirito Debe de haber ¿Tú qué apuestas? ¿Que sí hay o que no hay? Seguro lo hay Lo que no Y seguro hay varios Entonces supongo Que el más popular Es ser de puros De estos memes Del chavo del ocho Que lo vinculan Con películas O videojuegos Que toman frames De alguna situación Del chavo Y lo ponen Como si fuera La portada De alguna película O videojuego ¿No? Buenísimos Mira En una revisión rápida Me aparecen De grupos De Chespirito Está Grupo Chespirito Y sus amigos Con 116 mil miembros Chespirito Y sus amigos Con 30 mil miembros Chespirito Por siempre Con un muy humilde 196 miembros Chespirito Leyenda Roberto Gómez Bolaños Chespirito El mejor comediante Del mundo Ese tiene 11 mil miembros Que chido Que exista Todo esto Y no lo estoy diciendo A gratis Hay un puente Con el episodio Que elegiste No lo sabía Lo sabía ahora Por el Wikipedia Es el primer episodio En el que aparece El hombre abejor Que según Un comentario De Ah por aquí lo tenía Y se me perdió Uno de los creadores David Mirkin En la temporada En la temporada 4 En los comentarios Del DVD Dice que en efecto Fue por inspirarse Viendo al Chapulín Colorado Es algo que sospechábamos Desde un principio Valga El chiste por dentro ¿Te cae bien El hombre abejorro? Sí 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 Me parece un gran Recurso Creo que nunca Se le ha dado Una profundidad real Como personaje Solo se le ha usado Como Gak y Jan ¿No? No ha habido un capítulo Del hombre abejorro Que nos cuenta Bueno En el de 22 historias cortas Sobre Springfield Recuerdas que sí Nos cuentan Una parte de su vida Después de que Se apagan las cámaras Que resulta Pues es también Muy del pastelazo Como de la vida Del chanfle Sí Y hasta Como cerraba Con la esposa Entregándole Este papel Que decía El divorcio Como si fuera De lotería Este episodio De trivia Que les acabamos De decir Donde aparece Por primera vez El hombre abejorro Es la película De Tommy Daly Itchy and Scratchy The movie Y si vivieron en España Son españoles Pica y rasca La película En el que Homero castiga a Bart Después de haberla Salvado Haber sido un mal padre Durante años Meses Y en este capítulo Casi el Todo el capítulo No poniendo límites A su hijo Termina No dejándolo ver Una película Y ese es su castigo Hasta que ya Los dos Envejecen ¿Alguna vez te castigaron Restringiéndote Contenido de algo En tu familia? ¿Te castigaban? Restringiéndome Contenido No Si acaso Habrá sido No permitiéndome Salir Por algún tiempo Pero si te castigaban Un par de veces Creo que ¿Y de niño? Porque a los 16 17 Pues Creo que hay más De donde agarrarlo Como No te voy a prestar El coche O tal vez necesitas Dinero para comprarte Un boleto A mí me pasaba mucho Necesitaba 250 pesos Para ir a un concierto Y pues No trabajaba Y tenía 15 16 años Y pues no Estaba muy cerca La fecha del concierto Como para conseguirme Un trabajo chiquito Donde lo pudiera sacar Me bebía y me agarraban Pero de niño Si era un Una constante El contenido O la televisión Que no me dejaran ver O que no me dejaran usar Mi Super Nintendo ¿Tuviste experiencias así? ¿O eras un Más un Lisa Que Bart? Pues es que sí Creo que fui más una Lisa Que un Bart de niño ¿Y tus hermanos? ¿Tienes hermanos? Sí Una hermana ¿Y ella también es Lisa? Un poco Diría que es Un poco como Lisa Pero Es que a veces siento Que en mi caso Bueno Si yo me identifico Más con una Lisa Y ya que hablábamos De Malcolm Más con justamente Entre una Lisa Y un poco un Malcolm ¿No? Y mi hermana sería más como Paradójicamente Aunque sea mayor Como un Dewey O sea Más listo Más sagaz Dewey es más listo Que Malcolm Podríamos decir Que le salen mejor Las cosas Más que ¿Quién sabe? Porque ¿Quién sabe? Es el que recibe La peor ropa Porque después De tres mudas Cuatro mudas Todas sus mascotas Tienen Trágicos finales O no pueden quedarse Con él Cuando se vuelve Un Cream Boy Pues ya no está La pandilla de Malcolm Para protegerlo Y no es como El más popular Dewey entre ellos Pero yo siento Que conforme Va avanzando la serie Se va dibujando Una perspectiva Más favorable Para Dewey Que para Malcolm A Malcolm De plano Aparte de Stevie No tiene otro amigo Fuera de su familia Aún en la última temporada Dewey si va Construye una comunidad Con sus compañeros Su grupo Y el hecho De que él tenga más La vena artística Ya Claro Porque Malcolm Es más Como de Razonamiento De reflexión Y capacidad de entender Y leer la vida Y Dewey si es cierto Es más Del lado artístico En el 92 Si se podía castigar A un niño Con no llevarlo A ver una película Porque no había Otra manera De conseguirla La piratería Si existía Pero tardaba Un poco más Y no había Suficientes VHS O betas De la película Que tal vez Quisieras ver Y te hubieran censurado Por lo tanto Debe ser difícil Entender para alguien Que vea Los Simpsons Uno Como pasa Con todas Las series Antiguas Porque no resuelven Todo con teléfonos Celulares No había Y otra Pues la relación De un niño Con su papá Haciendo un castigo Memorable El no dejar Ver una película Hoy en día Eso sería Casi imposible Sobre todo Si el papá No tiene Un buen control De todas las pantallas Y dispositivos Pues el niño Puede llegar rápido Al contenido Que le quisieran Prohibir O el que no quisieran Ver ¿Convives con niños? Últimamente No No muy seguido O sea Tengo sobrinos chicos Pero no los veo Constantemente ¿Y piensas ser papá En algún momento De tu vida? O vas a alivianar Al planeta Pues estoy justamente Pensando mucho En eso ¿Y has pensado En cómo castigarías A una persona A un menor A un infante? No quiero decir Que mi papá Me haya tundido A golpes Pero sí me tocaron Unos buenos apes De vez en cuando La mayoría de las veces Porque puse en peligro Mi vida Abrí la puerta Del coche Me crucé rápido En la calle Sin voltear Hacia los lados Y como se desesperó Y terminó Soltándome algún zape Sin ir necesariamente A lo físico Creo que cada vez Va a ser más difícil Educar a un niño A través de castigos Porque Pues cómo limitas A alguien Cuyo lenguaje natural Con las pantallas Es mucho más rápido Que el mío Entonces Pues igual yo le puedo Poner ahí unos códigos Pero Si su compañero En la escuela También tiene teléfono Y se lo presta Va a llegar ahí Más rápido Es algo que me ha empezado A aturdir cada vez más No solamente por la convivencia Con mis sobrinos Sino también por capítulos Como este Si le prohibiera yo ahorita A Santiago o a Valentina Ver alguna película Pues igual tiene Netflix En su casa Y en el teléfono De su mamá No va a ser suficiente No va a ser suficiente Si es Si es una Planteamiento muy difícil Pensar en cómo Cómo hacer estos tipos De castigos De restringir Contenidos Como dices No sé si se puede Se puede ir directamente A restringir la tecnología Como tal O sea No De plano No darles acceso A ningún dispositivo Durante un tiempo Que no tengan celular Un buen rato Pues No lo veo mal Pero insisto En algún momento Se van a encontrar Con un amigo Que si tenga teléfono Y tómala El episodio de Black Mirror ¿Ves Black Mirror? He visto algunos capítulos No he visto todo Pues sin estropearte Hay un episodio En el que una mamá Protege a su hija A través de un filtro Que ya te pueden instalar Te Conectan una interfaz En el cerebro Y en tu campo de visión Y tú como papá Puedes decidir No quiero que mi hijo Vea Cuerpos desnudos Sangre Ni Este tipo de crímenes Y entonces Tú cuando Estás expuesto En una pantalla O en la vida real Se Como si se rompiera el grano Se Se pixelea La imagen Y no puedes ver Lo que pasa Pues creo que eso puede pasar También si no le enseñas A usar las herramientas A los niños O a los papás Que también es otra situación Por la que tengo Estas reflexiones Recientemente Ahora yo soy El tutor de mi papá Para que aprenda A utilizar la tecnología Y a veces me da miedo Por los hoyos En los que pueda llegar A caer No solamente De dar su tarjeta De crédito A la menor provocación Y terminar endeudado Sino también Pues Es el El lado opuesto A un niño No quiero que Vea Cosas que no va a poder entender Y que tal vez le dé pena Preguntar Y termine preguntando Al internet Y con mi papá Siento que lo pueden hacer Güey muy fácil Con algún Juego De meter tu tarjeta Son nuevas fronteras Que antes no existían Por lo menos No en 1992 Todavía estaba Todo el elenco De Star Trek En aquella época Y de eso se burlan También En este episodio De Tom y Dale La película ¿Le entraste alguna vez A Star Trek? No la verdad De Star Trek Si soy Totalmente ¿A Star Wars si? Si A Star Wars si No me considero Este Un Un fanático En toda regla Pero soy bastante entusiasta ¿De Star Wars? Uh-huh Pues acá se burlan De Star Trek Cuando todavía no estaban Tan viejos O sea en los 90 Spock Capitán Kirk No estaban Como Digo Es evidente Lo que estoy diciendo Pero la oxidación Nos ocurre a todos Pero todavía salieron Por lo menos Spock En las nuevas películas En la trilogía De J.J. Abrams Y desde el 92 Ya se burlaban De los que los traían Ahí de viejitos Y es algo que también Hacían los Simpsons Con otras series Como Bonanza ¿Te acuerdas El episodio que empieza Con los dos indios De Bonanza Presentándose En un centro comercial Que Marsh dice No eran tres indios El año pasado Porque ya Se están jubilando Retirando O muriendo Todos los Héroes De esa época De la televisión Pues Les va a pasar A todos Nos va a pasar A A todos Si ustedes son fan De Star Trek Pónganlo en el grupo Del chiste O en la bitácora ¿Cuál es su episodio favorito? Datos clavados Es algo que igual Yo no le entré También era porque No había dónde Creo que no lo pasaban En En México La serie original Y si sí Tal vez Pues no me tocó Y no pensaría En qué canal Podrían haber pasado Star Trek Para de Star Galáctica Creo que tampoco La pasaron En televisión abierta Sí Creo que esas seis No nos tocaron A nosotros Cuando niños ¿Cuál era tu dosis De televisión diaria Además de los Simpsons? Cuando era niño Pues obviamente Dragon Ball Este Yo era muy pequeño Cuando era nada más Dragon Ball Y justamente este Ya después Empezó Dragon Ball Z Z fue el que sí Me acompañó Pues prácticamente Toda la niñez Y lo dejaste De ver en algún momento O si acabaste Dragon Ball Z O sea Llegaste hasta Después de Majin Bu Sí Y Curiosamente Por alguna razón Me perdí un poco El final de Z Y el inicio de GT Pero pues ya Con las repeticiones Pues ya ¿Y en GT ¿Te seguiste después? Sí GT sí Lo vi completo También Este ¿Te gustó? Me gusta Ya entiendo Por qué muchos Reniegan de él O sea De niño no lo entendía La verdad O sea Sí como que me daba igual Pero Ya ahora sí Ya entiendo Cuáles son las razones Por las que muchos Reniegan de él Pero me sigue gustando ¿Y qué tal Dragon Ball Super? ¿Le vas a dar una oportunidad? De hecho sí Sí lo he visto Bastante Pues de hecho Ya se acabó La Por así decirlo Como la primera temporada De Dragon Ball Super ¿Y Qué calificación le das? Siendo el 10 La transformación de Goku La primera transformación de Goku En Super Saiyajin Contra Freezer Y siendo 0 Cualquier episodio El episodio más malo De Dragon Ball GT ¿En qué calificación Pondrías a Dragon Ball Super? Siendo ese el 10 Yo le pondría un Un 7 Porque a pesar de sí Haber sido Magnífico El último arco El del torneo De poder Aún así Siento que no No llega justamente A ese nivel Al de la primera Transformación de Goku Ah pero 7 No es tan mala calificación No Yo lo compararía Un poco Lo pondría Tan solo Unos cuantos O un escaloncito Por debajo De Gohan Contra Cell Pues no es Mala calificación Si mi hijo A mí me entregara Calificaciones de 7 No lo cuestionaría Diría como Sí está bien Esos tres puntos Que no estás alcanzando Si te los estás viviendo En experiencias Extracurriculares Pues creo que vale Mucho la pena Disfrutarlas Luego el 10 Representa Como perderte Muchas otras experiencias Por estar solamente Concentrado En la calificación Así que si ustedes No le han dado Una oportunidad A Dragon Ball Super Pues ya nos dijo Mario Que un 7-5 7-5 ¿verdad? Sí Es suficiente Para entrarle ¿Qué otras caricaturas O series viste En esa época? ¿O hay alguna Que a la fecha Sigas viendo Con Cierta Rigurosidad? Los Simpsons ¿Paraste? ¿Sigues? ¿Cómo es tu relación Con ellos? Mi relación Actual Es de Ya la verdad Buscar Los capítulos Clásicos No tengo temporadas Entonces Recurro a Las páginas Que ya conocemos Todos los que somos Del grupo Para buscar Los capítulos clásicos Aunque de vez en cuando Por pura curiosidad Justamente Recurro a esas mismas páginas Para ver los nuevos Así Pero Uno que otro O sea Nunca me he chutado Una temporada De la 20 para acá Completa Sí me da curiosidad De ver uno que otro Así ¿Te acuerdas Cual fue el último Episodio Temporada Que sí viste En la televisión O que estuviste interesado? El último Que recuerde Justamente porque Sí me gustó Y que se me hizo Un muy buen Final de temporada Porque recuerdo Que hasta lo vi así Tal cual Cuando lo Lo estrenó Fox Así como final de temporada Fue el de Ockdenville Cuando hacen lo del muro El de Ockdenville Que Que los Ockdenvillianos Se mudan a Springfield Que es una metáfora De la migración Y lo platicamos En el chiste del sofá Este Christian Christopher Jonathan Vino con su familia Y platicamos De ese episodio Sí sí recuerdo Es reciente Eres un poco más joven Que la mayoría del promedio En el chiste del sofá Pero sí Es buen episodio Es buena metáfora Lo de las voces ¿Lo de las voces te afectó? Sí No Creo que no tanto O sea No fue el golpe decisivo Como tal Fue nada más como un Ah chale No es lo mismo Pero bueno A ver Vamos a ver ¿Qué tal? ¿Quién es tu personaje favorito En la familia? En la familia No sabría Si es que Podría ser Bard o Homero Es que depende En algunos capítulos Es Bard En otros Homero Depende de la temporada Depende sí Pero creo que Lo que más rescato Bueno no sé Lo que a mí me gusta mucho Es cuando hay complicidad Entre ellos Sí ¿Y este episodio Lo consideras de complicidad O solamente de relación? Porque es fuerte Estamos hablando Para quien no haya cachado Digo Viene en el título Del episodio De la película De Tommy Daly Ya lo habíamos mencionado ¿Lo calificarías Dentro de aventuras De Bard y Homero Este capítulo? Es que Por eso Creo que es el valor Agrego que tiene esto La relación de Bard y Homero En este capítulo Homero sí se tiene que poner En el papel De un verdadero padre Mientras que en otros capítulos Era más Un compañero de aventuras De Bard En otros capítulos Como el de Bard de noche El de la mansión La casa de Burlesque Pues ahí tiene una relación Como bien dices De cómplices ¿Qué otras buenas aventuras De Bard y Homero hay? ¿No hay otro Donde se quedan solos? Donde se queden ellos solos No recuerdo Pero por ejemplo También está el de El de los scouts Ese es buen episodio De Bard y Homero Bard, Homero, episodios A ver si alguien Ya hizo una recopilación El de las estafas ¿Cuál es el? Cuando Uno en el que Se dedican a hacer estafas Creo que ya es Más allá de la temporada 9 Pero sí El de Homerofobia Es de Bard y Homero Donde Homero Tiene miedo De que Bard sea gay Es buena aventura De los dos Si recuerdan más episodios Y aventuras De Homero y Bard Que quieran destacar Pónganlas en la escaleta De este programa Que va del Tommy Daly La película La temporada 4 Episodio 6 Para quien quiere A buscar su temporada O meterse a alguno De los sitios Que siempre están Sonando aquí En el grupo De El Chiste El Sofá En Facebook El 3 de noviembre De 1992 Tú tenías El 3 de noviembre Tenía 5 o 6 días De haber nacido Sí Claro Estamos en el 2018 Este año cumple Es 26 26 ¿Y cómo se siente La edad ¿Cómo se respira La edad A los 25 26 en 2018? Yo estaba muy fresco Hace 5 años Me estaba pasando Muy suavecito ¿Tú? ¿Cómo estás? También Este Creo que Pues estoy yendo A los conciertos Que quiero ahora Sí Disfrutando esas mieles Bendito Bendito ¿Qué concierto Es el próximo Al que vas a ir Y el último Al que fuiste? El último que fui Fue al Marvin Y el próximo Que voy a ir Es al de Longshot En el Plaza ¿Qué viste En el Marvin? Súper chido ¿Viste a Tino? El pingüino ¿Te gusta eso? Un poco Este Sí, sí me late Y sí vi un cacho De Tino Vi a Señor Kino Ajá Este Vi a Eva Me parece En el departamento Este ¿A Evaristo? ¿O se llama Eva? Sí, se llama E-V-H-A Órale Ajá Este A los Buscox ¿Qué tal la experiencia De ver a los Buscox? Bien ¿Eres un nerd musical? Eh, más o menos Pero entiendes el valor Sí La importancia De ver a una banda Como los Buscox en vivo Nunca había O sea Me quedé sordo Por unos momentos Mi culpa Por no comprarme tapones Bueno Es a lo que se va A un concierto De Buscox ¿Dónde fue ese? En el Plaza ¿En el Plaza? Órale Y el que sigue Es Longshot De la playera Que traes Y pues es un puente De muchas cosas Entre ellas Los Simpsons Tiene un par de rimas En la que utiliza La mitología amarilla Mi favorita Es el de ser El Milhouse de Tulisa Que me dio Es la inspiración De la playera ¿No? Saludos al buen Gastón ¿Ya tiene video Esa canción? Sí Es la de Dromedarios ¿Verdad? Ah, pues lo vamos a poner En la bitácora Y también para felicitar A él y al Cat Scratcho Por haber hecho El Sold Out Y en general Por toda su carrera De lo que más respeto De artistas Como Gastón Además de El talento Y la dedicación Es No manches como toca O sea De estar saliendo Todo el tiempo De gira Y en todos los lugares Y como tener Esa relación Con las personas Que aprecian Y siguen tus canciones Es algo que He visto en muy pocos artistas En los años que llevo Medio dedicándome a esto Babasónicos Cuando venía y tocaba En el Castillo del Abuelo En el Chango Así en Tianguis Como iba a todos lados Los Bunkers También tocaban En todos lados Gastón Zoe Bueno, pues que Zoe Ya ahorita está En una Estratosfera Muy bien merecida Pero si ustedes Tienen una banda Piensen en eso Si está bien Tener exposición En redes sociales Y tener una vida digital Pero mientras más toquen Mientras más personas Los conozcan Por el talento Que hacen en vivo Es donde van a cosechar Ese éxito Y después de ese consejo Del tío ruso Trabajó en el radio Vamos a hacer una pausa Y escuchamos Perdón Vemos el episodio Y ustedes nos escuchan Lo vemos juntos Vayan por su temporada O al Simpsonizados Es el de siempre Ya deberíamos De dejar de miedo Y decir Tal cual Vayan a Simpsonizados Es la temporada Otra vez 4 Sí, ¿verdad? La temporada número 4 El episodio 6 Muy bien Pues no nos tardamos nada Y ahorita regresamos La mujer lee un volumen de historietas En su estudio del tercer piso Se levanta la bocina derecha De los audífonos Piso Crea haber escuchado El timbre de la puerta ¿Quién podría ser? Piso No espera a nadie A esta hora de la tarde Pájaros Y después silencio Puede volver a la página En las viñetas Que la mujer tiene Frente a los espejuelos Un hombre dedica la jornada A espiar a sus competidores El negocio de la pintura vinílica No es lo mismo Desde el año fiscal previo Se necesitan medidas radicales La intención de no ser descubierto O reconocido Hace al hombre caminar Al interior del cine Piensa que desde allí Podrá enviar mensajes A sus socios Con mayor comodidad La atención del sujeto Está en la pantalla Que tiene en la mano No en la que llena de luz La habitación En la película Una mujer tiene un álbum Para niños Sobre el regazo En ese cuarto Hay varias literas Y ella está al centro En una silla de madera El vestido azul marino Tiene estampadas Unas flores rojas grandes Los chicos Escuchan la historia Que sale primero De la página Para salir después De sus labios Había una vez Un hombre que vivía Enojado con el mundo O eso pensaba él Le irritaba la voz De sus amigos Las solicitudes De su familia Encontraba exasperantes A sus compañeros De trabajo A los vendedores De tacos A los motociclistas A las luces rojas Que le avisaban Que él También Como parte de la fila Tendría que detenerse Un día Antes de llegar A su cubículo Encontró una libreta Buscó entre sus colegas Al propietario Ninguno Admitió ser dueño Del cuaderno Pasaron semanas Y nadie se acercó A su cubículo A preguntar Por el artículo extraviado Otro día El hombre Tuvo curiosidad Lectora Lo que encontró Entre una mayoría De páginas blancas Fue un instructivo Lo leyó Y el sujeto No pudo hacer Más que seguirlo Como si una voluntad Externa Estuviese a cargo De sus decisiones Realizó las acciones Indicadas por el cuaderno Fue complicado Seguirlas la primera vez El esfuerzo Le hizo sudar No estaba acostumbrado A hacer lo que Esos renglones Le indicaban Comparaba la sensación A encontrarse En otro país Cuya lengua Le resultaba Desconocida Pero realizar La tarea Una vez Le permitió Llevar a cabo Tres repeticiones Y esas tres Se convirtieron En cinco Y cinco en diez Repetí Ese en hábito Repeticiones 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 El mandato Del cuaderno Extraviado Señalaba Durante una hora Una vez a la semana Solo una hora No más El poseedor De esta libreta Deberá Escuchar A otro ser humano Puede ser Un amigo cercano Un desconocido O cualquier cosa En medio El poseedor Del cuaderno No interrumpirá A su interlocutor No tratará De contradecir Sus puntos De vista No buscará Imponer al otro Su visión Del mundo Por el contrario Dedicará Esos minutos A tratar de hacer De hacer propia La perspectiva Ajena La repetición Le permitió Comprender Que no era Un humano Enojado Con la vida Ni con sus amigos Que la mayoría De sus compañeros De la oficina Eran buenos tipos Con deseos Similares a los suyos No estaba No estaba enojado Con los demás Sino con él mismo Porque dejaba pasar Los días Sin hacer las cosas Que más me gustaba Piso Que más me gustaba Piso Que más me gustaba Piso Piso Que más me gustaba Piso Piso Quiero besarte, quiero abrazarte, quiero tenerte aquí. O hace dos, y ya no te tocó la oportunidad de poderlo revisar. Acabamos de ver el chiste de pizarra de la animación cuando estaba entrando a lo que para mí es la época dorada, que es la cuatro, la cinco y la seis. Y no que la uno y la dos no me gusten, pero todavía había que definir ciertas formas de los cuerpos, movimientos de los ojos. Bueno, en voces, para todos los que lo vimos doblado al español, estaba perfecto. Creo que esta voz del abuelo es mi favorita, que es más senil y como que le cuesta más trabajo respirar. Sí. Es lo mejor. ¿Nos dijiste tu personaje favorito fuera de la familia, Mario? No, fuera de la familia... O tu top cinco, porque ese es más complicado porque son muchos más. Top cinco y sin orden específico serían Sr. Burns, Flanders, Jefe Gorgory, Willy el escocés... Y te falta uno. Y, ah, no sé, Mow. Digamos Mow. Pues ahí están los problemas favoritos. El Sr. Burns es un... o sea, siempre está en el top cinco de las personas, siempre está el Sr. Burns. Y ahora vemos el intro de Star Trek, del cual nos gustaría tener más referencias. Pero creo que lo que sabemos de Star Trek, muchos niños que vimos los Simpsons, lo sabemos por los Simpsons y por otros chistes de otros lados. Pero tal cual la serie, pues no. El Capitán Kirk también se volvió famoso entre cierto sector de melómanos porque tenía un cover de Common People de Pulp. Bueno, tiene un cover de Common People de Pulp el actor. ¿Cómo se llama el Capitán Kirk? Creo que el actor se llama William Shatner. William Shatner. Sí, claro. Tiene su cover de Common People de Pulp. ¿Alguna vez le hablaron a tus papás de la escuela? ¿No nos tienes que contar el crimen? Hablarles... no. Para que fueran y tuvieran que presentar por alguna travesura o perjuicio que le hubieras causado a alguien más. Hablarles no, pero sí, en la secundaria una vez, un par de juntas sí fueron así de... A las juntas como la de Homero y Marsh. Sí, sí, de esas juntas fue así de... se van a enterar. Cosas que uno empieza a apreciar rebasando los 20, que sí, si eres papá y tienes dos, tres hijos, te tienes que dividir para ver quién va a tratar los temas de cada uno. Bueno, sobre todo si está en una estructura de escuela como las que todavía existen, pero que en el 92 para una familia de clase media gringa como los Simpson, pues era la regla. Y el tramposo de Homero o el mañoso de Homero siempre se queda con Lisa para que le llevan elogios. ¿No te pareció exagerado que Willie usara el uniforme de gala escocés para una reunión de padres de familia? Pues siento que soy más asociado con la obsesión de Skinner. No sé, que tenía en esas temporadas como de idolatría hacia la escuela, ¿no? De pulcridad y honor. Mientras vemos a la maestra Cravapple sacar todos los objetos decomisados a Bart Simpson, que incluyen entre muchas cosas a un Crusty cuchillo. Bueno, un muñeco Crusty que dentro tenía un cuchillo. Por acá hay una anotación de las dos cosas, de todas las que hizo, que la maestra de clavados le cuenta a Marsh. El laxante con patatas y brócoli y haber cambiado sus píldoras de control natal por antiquipales. Y aquí hay algo curioso. Ese personaje que está sentado delante de Homero, no sé si me equivoco, en otro chiste del sofá decías que fue hasta yo amo a Lisa que convirtieron a Rafita en hijo del jefe Gorgori, ¿no? O sea, bueno. Ajá. Entonces, este capítulo es anterior. Es probable que ese personaje lo planearan como papá de Rafita, no sé. Qué buena observación. Es que el parecido es mucho. Para que ustedes lo ubiquen, después de que Homero cuenta que le leía a Lisa desde pequeña, aunque haya sido el teleguía, este personaje que describe Mario está sentado adelante de él. Y sí es como un Rafa Gorgori grande. Allí hay una historia que no se han contado. Y este niño es como un primo de Rod y Toth, el que se llama Arturo. ¿Dónde puso Bart los petardos? Y le ponen un muñequito. Es que es un chiste muy oscuro de niños. A mí sí me daba risa, pero no entendía las implicaciones. Pues están, no se están burlando de. Se están mostrando misma referencia de casos de abuso sexual, pues donde utilizan muñecos de manera similar. Esto mientras Homero recibe su calcomanía de Mi hijo está en el cuadro de honor, que ya hemos platicado en el chiste del sofá, pero me gustaría saber tu opinión, Mario. ¿Cuadro de honor sí o no? ¿Debe existir o no debe existir en las escuelas? Así con tu foto y que diga, destacado por su desempeño en matemáticas del grupo tercero C. Yo digo que no, pero deberíamos idear una nueva forma de sí, o sea, de sí darle como un premio, algo así a los cerebritos o así, porque siento que se lo merecen, pero que no sea a costa de quererlos poner en un pedestal por encima de los demás. Es que además es como señalarnos de ¡Ey! ¿Le quieres pegar a alguien? ¿Tienes problemas y necesitas un blanco fácil? Pues mira, aquí están todos estos niños. Y más que premio, pues si ubicas que ciertos niños tienen habilidades para las matemáticas, pues dales más matemáticas. Si ubicas que ciertos niños tienen más habilidades para la guitarra, el deporte o la pintura, pues que existan cuadros de honor de diferentes cosas, no nada más de unos tipos de inteligencias. Y que existan más métodos de corrección y disciplina, porque pues Marsh es muy sincera con la maestra clavados, ¿no? Le dice cada vez que queremos castigar a Bart, nos engaña para hacernos sentir que sí lo estamos castigando, pero en realidad se la está pasando muy bien. Hamburgo. Y Homero está alucinando con las hamburguesas derivado de Hamburgo. Mientras Marsh tiene, pues la pesadilla que es de mis favoritas de Marsh, donde Bart es un desnudista y utiliza esta hermosa frase, cliché de los Simpsons, de está gordo. Así tienes más de dónde agarrar. Mientras hace su pasito hacia adelante. Muy avanzado, muy de clasificación C para una caricatura de niños. Lo bueno es que es Bart, entonces la puedes dejar pasar. Y es de mis futuros favoritos, además de Bart. Está donde trabajan en la demolición, que es el episodio donde se casa Lisa en el futuro. Está donde es un músico de rock que se tiró al alcohol y Milhouse le reclama, antes te importaba la música y debe haber un par más que no estoy recordando. Bart destruye la dentadura de su abuelo y además lo deja, bueno, se supone que estaba leyendo la Biblia, cosa que ya es difícil de creer. Y el abuelo que no puede explicar lo que le pasó en su dentadura y además el pinche Homero lo amenaza con mandarle a un asilo, cosa que ya hizo. Y en otro episodio nos dice que además fue en cuestión de horas. Papá, tú puedes venir a vivir con nosotros, no habrá ningún problema. Y Lisa le pregunta, ¿en cuánto tiempo lo mandaste a un asilo? Eso, como en tres horas. Y luego se burla de él. Ay, sí, papá, nadie te cree tus historias. La enfermera me roba. Pobre abuelo. ¿Qué opinas de Marsh tratando de recargarse mucho en Homero para la disciplina? ¿Es algo que sigue vigente? ¿La mamá espantando al niño con va a llegar tu papá en algún momento y te va a regañar? Sí, o sea, es un clásico. Pero es algo que deberíamos equilibrar. Yo le tenía el mismo miedo de autoridad a mi mamá y a mi papá. O sea, como que no variaba mucho. Pero siento que en este episodio sí retrata una época en la que, pues sí, el que tenía que poner los castigos severos y duros era el mal encarado de tu jefe. La mamá, pues ahí pasaba los recados de lo que estaba pasando mal. Y la actitud de Homero, creo yo, en este mismo paradigma, pues es más de mamá. Como de atender al niño que pobrecito sabe estar muriendo de hambre en el cuarto. Y lo peor de todo es que Bart sí estuvo a punto de reflexionar sobre lo que hizo. ¿No? Sí, ya estaba diciendo que ahora sí este castigo sí fue en serio, tal vez deba cambiar. Por quedarse sin pizza. O sea, así de sencillo era la educación que pudo haberle proveído Homero. Sin tener que llegar a no ver la película de Tommy Daly. Pero, ¿qué es? El corazón de Homero, la estupidez de Homero, lo mal preparado como padre, la falta de experiencia como padre. También es su primer, su hijo más grande, pero es el primer hijo. Y Homero, pues no tuvo al mejor padre de ejemplo tampoco. ¿Quién crees que tuvo un peor papá, Mario? ¿Homero o Bart? Homero. Sí, es que el abuelo era más mancha. O sea, Homero de vez en cuando tiene gestos cariñosos con Bart. Pon tú sí la orca, pero, pues, lo invita a ver a Nine Inch Nails y a... Bueno, no a los Smashing Pumpkins y a Sonic Youth. Este... Y el abuelo a lo más está orgulloso de que no sea un enano. Sí, el abuelo le dice frases así y además lo ponía enfrente a una televisión casi radioactiva. Le decía que el sistema estaba diseñado para que ningún estúpido como él terminara de presidente. Lo cual desmintió la historia real. Sí, y creo que desde ahí ellos ya estaban burlándose, pero recuerda que tenían un beef muy grande con Bush papá y con Kennedy. No, no con Kennedy, con Clinton. Cuando sale con su saxofón, ya ponte a trabajar, Clinton. Oblígame. ¿Qué le puedo decir, señora? Soy un pésimo presidente. Mientras vemos el tráiler de la película de Tommy Daly, que en nuestra infancia, ¿cuáles fueron las películas así de las tenemos que ver porque las tenemos que ver? Tú eras muy joven, pero Jurassic Park provocó eso. O sea, si eras un niño, querías ir a ver a los dinosaurios al cine y volverte loco. Jumanji también tenía eso. Y solamente por los avances que llegan a pasar en la tele. De caricatura. Ah, bueno, las de Dragon Ball. Por ahí del 2000, 2001, que trajeron la de Brody y la de Bardock. También fueron muy populares para niños. Pues, de mi generación, siento que las que más produjeron esto de, que ahora le dicen FOMO, habrán sido Harry Potter y El Señor de los Anillos. Totalmente. Totalmente. Sí, sí, sí la tenías que ver. Yo ya era un poquito adolescente, ya tenía muchos barros. Ya no me tocó con ese mismo furor. Pero el evento cinematográfico de la película de Tommy Daly, pues, es del tamaño del anuncio que desparrama sangre encima de unos novios. Que además se ríen y se lo toman con muy buen humor. Pero, pues, también aprovechan para parodiar lo que Disney oye cada fin de semana. Un estreno gigantesco y súper poderoso en la taquilla y en el despliegue de efectos especiales. Desgraciadamente la actitud de Bardock no cambia y cada vez es más cínico. Creo que es uno de los mejores usos de palabra en Marge Simpson. No seas cínico, Bardock. Vete a tu cuarto. Sí, en la noche. Y se sale. Sí, y estos son los momentos en los que ya vemos a lo mero más estúpido de todos. O sea, no sé. Ah, sí. Lo del camión de helado, sí es como... Te voy a castigar por... Y nada, me va a interrumpir y se sale por el helado. Pero es un espejo o confirmación de lo de ese perro tiene la cola rara. O ese perro tiene un jamón. O ese niño tiene senos. O menos se distrae muy fácil. Y otro chiste buenísimo ese ahí de... Y entonces me estabas contando sobre cómo le hiciste para que no te eligieran jurado. Ah, sí. Solo les dices que odias a todas las razas. Dile que odias a todas las razas. También nos perdimos el... No hay jueces desnudistas. Qué ingenua eres, Marsh. Porque el sueño es... La promesa de Edna es... Si Bart se corrige, puede llegar a ser hasta juez de la Suprema Corte de Justicia. Si no, puede ser desnudista. Y Homero dice que pueden ser las dos. Pero, pues no. No va a pasar así. Y aquí todavía no rompe el... Pues lo que sea que no le permitía a Homero castigar a Bart. Aquí todavía está discutiendo sobre si es o no necesario educar de esa manera tan estricta. Pero la pérdida de Maggie desata eso. Ah, el hombre que lleva con hipo 45 años. Mátenme. Y Bart con sus boletos de Tommy Daly. ¿Qué tal el chiste metaficcional de cómo eran las animaciones en Corea? Para la... Desde la segunda temporada empezaron a mandar a hacer muchas animaciones a Corea. Y aquí Ken Brockman, pues me está burlando de las condiciones en las que lo tenían. Mientras nos enseña una dramatización de Al Capone bailando Charleston en un asta. Que podría ser como estos videos, cabra. Cuando fue la última fuga del Chapo. Estos como de animación en CGI del Chapo en una moto voladora o así. Y vemos ahora, pues de las primeras apariciones de Tommy y Daly, de Pica y Rasca. Un tributo a Tommy Jerry. Y también una parodia a, pues todo Walt Disney. De hecho, vamos a poner en la bitácora. El primer dibujo animado de Tommy y Daly es una parodia al clásico de Disney. Stimit Willie. Pues que es más o menos la misma aventura en un barquito de vapor. Con la única o gran diferencia de que nadie muere asesinado de manera brutal. Como le pasa al gatito. Que ahora nos dan un muy buen dato de trivia. Los verdaderos Tommy y Daly sí existieron. La historia está basada en una rata gigante de Boston. Con rabia. Que atacó y mató a un gatito. Sí, ¿no? Sí, sí lo menciona al final de este como reportaje así sobre su historia de Tommy y Daly. Sí, es de noche de trivia. Y ahí vemos a los Tommy y Daly de primera generación y a Maggie escapándose. Ah, bueno, ahí está donde nos enseñan la foto del verdadero... Daly es el ratón, ¿no? Bueno, ahí nos enseñan... Este es como... O sea, una parodia de estos cortos que hizo también Disney durante la Segunda Guerra Mundial. Uniéndose contra un enemigo más fuerte. Y ese que llega a patear, ¿quién sabe quién es? Saves Crab Iron. Porque no somos gringos. Ahí está la rata rabiosa de Boston. Que atacó y mató a un gato más pequeño. Y ahí es donde regresa Homero y donde se rompe esta barrera que no lo permitía regañar a Bart. Porque Maggie no solamente se le escapa, sino que además se lleva el auto y lo termina estrellando. No es la primera, ni fue la última vez en la que se estrelló un auto de Springfield contra la cárcel y pudieron escapar los presos. Ah, el jefe Gorgory diciendo que qué ternura se bebé manejando. Y el que... Ok, este que tú nos enseñaste podrá ser el primer papá de Rafa Gorgory. Pero este... El policía que sale junto a Lu, yo sigo con mi teoría de que Eddie podría ser también el papá. Y aquí esta parte en la que choca y Maggie simplemente se acurruca en la bolsa de aire es... No sin antes haberle echado bronca a otro conductor por el retrovisor de Bájate. Y viene el castigo poderoso de parte de Homero. Que aquí es donde entiendo un cacho de esa psicología. No puedes castigar a alguien que no le importa nada. Incluso si es teniéndolo en su cuarto sin comer, pues no puedes llegar a ser inhumano. Pero cuando se da cuenta que a Bart le interesa mucho esto de la película, le quita los boletos. Y siendo 1992, pues va a ser imposible que pueda conseguir otros. Porque además, ¿tú crees que Homero haya planeado lo de poner la foto de Bart en todas las salas de cine? No creo que lo haya planeado al inicio, pero cuando vio que sí estaba resultando el castigo, se ha decidido tomar esa medida para que no tuviera manera. Para que no le fueran a vender. Aquí vemos cómo Homero se perdió el alunizaje. Porque Lisa le dice, ¿qué hubieras sentido tú si no te hubieran dejado ver el alunizaje? Y aunque el abuelo sí lo vio y hasta una lágrima dejó caer, Homero estaba en su puff escuchando música de onda. Como Yomi, Yomi, Yomi te lo voy a decir. Que la pondremos en la bitácora de este programa, evidentemente. Y también como la canción principal de la película de Tommy Daly, que ya está en su día de estreno, pues parodiando las filas que a la fecha siguen sucediendo, a pesar de que ya hay boletos numerados. Digo, no estas cantidades, pero ya hay. Yo me llegué a formar en tres de Batman. Si no es que hasta en cuatro. Creo que he visto todas las películas de Batman en sus premieres. Pero pues está funcionando. A Barcy le está causando una ansiedad lo suficientemente fuerte como para que entienda el mensaje. Nunca me prohibieron a mí ver una película por castigo. Solamente me censuraron tiempo nalga frente a la televisión. Y creo que salí bien. Y de acuerdo con la posibilidad de este futuro que nos presenta este episodio, pues Barth cumplió el objetivo que decía la maestra Clavados. Sí se convirtió en jueves de la Suprema Corte. Y envejeció pareciéndose a Homero también. Las dos se cumplieron. Ahora vemos a Barth. Ah, con su imaginación, ¿no? Que está tratando de recrear alguna aventura de Tommy Daly para superar la película, pero no lo logra. Solo se quedan ahí parados. ¿Te gustaba Tommy Jerry, Mario? La verdad... Ya no te tocó. O sea, sí llegaba a ver luego en Cartoon Network capítulos viejos de Tommy Jerry, pero creo que... O sea, sí se me hacía muy cancino también diferenciarlos unos de otros. Para mí que estos eran lo mismo. Todos eran violencia y corretizas en pasillos interminables. Lisa, con su pequeña reseña, Norman Mailer es el que adaptó la novela de Tommy Daly, que además es un libro gigante. Y ese chiste me llega mucho porque yo leo las adaptaciones de los libros de Star Wars. ¿Cuántas veces la lleva Nelson? ¿Cuántas veces la lleva Milhouse? Milhouse 13, ¿no? Y Nelson 17. Es correcto. Y Lisa, al menos una. Y le van a pegar nada más porque no la ha visto, ¿verdad? Bueno, ahora vemos a Marcia y a Lisa tratando de abogar por Barth. O sea, así de complicado ven esta situación. Lisa habla de su hermano tratando de defenderlo, diciendo que nunca lo había visto actuar de esa manera. Y hasta Marge, que fue la que orilló a Homero a tomar una medida de este tamaño, empieza a decirle que tiene que recapacitar, pues, porque sí está muy cruel lo que le está pasando al pobre de Barth. Pero Homero no está dispuesto a cambiar. Y además, qué bueno, porque insisto, por lo menos en este capítulo, alcanza a lograr el objetivo de... Ay, no sé si decirle dar una buena educación a Barth nada más ponerlo en el camino correcto para que no terminara destruyendo su vida y alma. Si hubiera sido México, sí lo hubieran dejado pasar, ¿no? Seguro. A la fecha yo luego voy a ver películas de terror. Vi a ver A Quiet Place. Y había niños en la sala. Era como, ¿cómo dejan pasar a niños a una película como esta? Pero, en fin. Y, ¿cuál es la siguiente película? Ah, no, no es la siguiente película. Es la escuela. El colegio de barberos. Aprovecharon la sangre ahí para representarlo. Y creo que estamos a punto de ver el futuro, ¿no? Primero está Kent Brockman paseándose por el cine azteca. Emblemático, complejo, cinematográfico de Springfield. Y además creo que solo hay dos. Este y el cinema duplex. Donde Bart Milhouse y la novia de Milhouse se van a ver la película de los extraterrestres. Y aquí vemos un futuro tipo Futurama, ¿no? Las referencias de los autos. Con la bella y la bestia como presentación en el futuro. Así aparecería la película de Tommy Daly. A quien Bardia lleva al abuelo mero. Insisto, ya con ciertas referencias a Futurama. ¿Te gustó Futurama? ¿Viste esa serie? Sí, de hecho sí me gustó bastante Futurama. ¿Y entendiste este chiste del Soylent Green? La referencia cuando el destino nos alcance. Ajá, es muy bueno. ¿Viste ya fragmentos o algo? Creo que no han soltado fragmentos, pero las imágenes de los protagonistas de la siguiente serie de Matt Groening. Solo las imágenes. Sí, solo las imágenes por cast. ¿Y te emociona? Bastante. Sí se ve bastante chido. Pues la película de Tommy Daly, por lo menos en ese sketch que nos ponen al final, está bastante básica, ¿no? Es como, ¿viste ya la película de los Simpsons? Supongo. Sí, de hecho la fui a ver al cine, este, ¿qué sé, 2007? Sí, 2007. ¿Te acuerdas del inicio de Homero diciendo qué estupidez nos hacen pagar por ver una versión extendida de algo que vemos gratis a medias horas en la tele? Creo que así se siente la película de Tommy Daly, aunque no deja de tener este gesto bonito de padre-hijo reencontrándose o entendiendo el hijo la razón del regaño del papá muchos, muchos años antes. Insisto, de mis futuros favoritos de Bart. Sí, no estoy muy seguro si este... ¿Este es el primer futuro? Bueno, te voy a checar en la lista. ¿O es antes lo de cuando Lisa se va a casar? ¿Cuál sería el primer futuro? Este debe ser primero, sí, definitivamente. Lo de Lisa es más adelante. ¿Cómo le pondrías a este episodio, Mario? Está entre... Bueno, yo estaría entre... ¿Así tienes más de dónde agarrar? O Yomi Yomi te lo voy a decir. Me parece que los dos aplican. Los voy a dejar al volu para que él escoja y si no, pues que uno lo utilice de... de... de subtítulo. Muy bien, Mario. Mario, si hiciéramos un especial de personaje por cuál de los que mencionaste hace rato ¿a cuál vendrías? Estaría entre... Willy el escocés o el jefe Gorgory. Muy bien. Pues espero tenerlos pronto agendados. Tenemos que acabar primero con el chiste del sofá porque ya se convirtió en una especie de mantra que tengo que cumplir, una manda, mejor dicho, que tengo que lograr, pero ya faltan, insisto, menos de 20 semanas. Así que antes de que acabe el año, nos habremos chutado nueve temporadas de Los Simpsons y además tendremos cancha libre para Nube Voladora, Malcom el del Medio y las locuras que nos salgan de aquí al camino. Mientras tanto, pues nos vemos en el concierto de Longshot y el Cat Scratcho en el Plaza Condesa el 29 de junio. Y quería mencionar también que por culpa de Cat Scratcho me volví a enganchar con la lucha libre. Más bien, gracias a Cat Scratcho. No, pues qué chido que escuches a los Reyes del Beautyful. Saludos al Moo, al Cat, a Gastón, a los fans de Longshot. Un abrazo para todos. Y nos vemos el 29 de junio en el Plaza Condesa. Muchas gracias por venir, Mario. El Chiste del Sofá Mitología Amarilla Con Andrés Vargas Rusca Cuentes